Amigos de Pío Deportes, directamente a la cobertura de Julio 2, nos encontramos con Giancarlos Carmona, tercera base de los cerveceros de Milwaukee. Giancarlos, ¿qué significa para ti esta firma con el conjunto de los cerveceros? Bueno, significa algo muy importante primeramente para mí y también para mi familia, bueno, ya que he logrado cumplir, he logrado cumplir la meta, o sea, llegar, dar el primer paso hacia cumplir mi sueño, que es llegar a las Grandes Ligas. ¿Por qué elegiste la organización de los cerveceros de Milwaukee? Bueno, porque yo pienso que sería una organización que yo podría caminar más rápido y tener una buena oportunidad, aunque yo la podría tener, o cualquiera la podría tener en otro equipo, pero yo pienso que podría ser más fácil subir en esa organización. De tus herramientas, tus habilidades, porque sabemos que tú bateas a ambas manos, ¿qué es lo que es más atractivo para ti, que tú entiendes de tu juego? Bueno, yo entiendo que sería batear a la mano zurda, o sea, batear a los zurdos. Esa es, yo pienso que esa es mi mejor herramienta que yo tengo y a parar en el churso. Pelotero dominicano, que tú simpatices de Grandes Ligas, ¿cuál? Eh, José Reyes. José Reyes. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes dominicanos que quieren soñar y que quieren llegar a este momento de julio 2? Bueno, que dediquen todo su tiempo a lo que ellos sueñan y que no se vayan por un mal camino, que hay mucha oportunidad y que si tienen esa oportunidad hay que aprovecharla con tiempo. Mis amigos de Pío Deportes, Giancarlo Carmona, un futuro prospecto firmado en el día de hoy 2 de julio por los cerveceros de Milwaukee. Juan Minaya. Juan Minaya. Juan Minaya. Juan Minaya. Juan Minaya. Juan Minaya. Juan Minaya.